No te, 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 te. Que, te. Baby, no. Ay, le empie a cagar. Estamos acá en Guinca, con Rosés la perdida. Y con... Nos hemos alquilado acá un carrito. Un privado para nosotros, nomás. Patrón, ¿qué fue? ¿De donde son? De Alhambra De Alhambra Bueno si es Chile, pero yo no sé Chile y tu? Es el chileo, es el chileo Es el argentino, boludo que yo voy a ser chilenos yo Los chilenos me emparten el culo Se han alquilado un privado dice ¿no? Nos han alquilado un privado para los otros nomas Por eso se llama privado Saluda a la cámara porque esto va para el New York Times 150 soles Esto está bien huevón ¿no? Aparte tienen que pagar una taza que le vamos a cobrar ahorita Ah ya en la tranquera ¿Una taza? Si, 3 soles ese Ah no, pero que pendejo, 50 soles Es correcto Ay que hecha de su mal No va, no va Cuídalo bien huevón Me pongo perdiado ¡Ay Dios mío! ¡Ah! ¡Tarde, tarde, tarde! A ver toco el timbre Ajá, así rito que no me dio el knife Oh, siento pending en el alma ¿Por qué? Es horrible huevón, no soy mía Ahí estamos con la puzita ¡Saluden, saluden! ¡Saluden, saluden! ¡Saluden, saluden! ¡Ay! Yo pensé que iba a estar lente Así estaríamos, mira ¡Vamos! Te cuento La hoja ¿Quien ah? La chibola ¡Son fans, salados! ¡Son fans! ¿Ah, no me conocen? Puta, no te he visto en mi vida ¡Ah, hasta la conche! ¡Salud, salen de acá! ¡Salud, salen de acá! Estamos pagando coimas Para que no nos robes ¡Que rico, calme! ¡Estamos con dos rayos! ¡Ajá! ¡Haz, mira la cámara! ¡Fuego, rayos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Haz sale fuego! ¡Oh, que te vayas la cámara! ¡Haz, que te vayas la cámara! ¡Haz! ¡Ahí está! ¡Haz! ¡Ay no sientes lo que estamos sintiendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Tenimos una por alto! ¡Para que algo más no menos vean como es este lugar! Es Arenos, acá va a salir el sonro, fue grámanos Uy se te agarra la cámara Ay como muero, como muero, vamos a ver que la mentalidad la puta más gente Ay como muero, no muero, no muero, no muero Ay buen puta Con mi cámara, me gusta mi puta puta cagada Estamos en el Sahara señoras y señores Ay miren, me sacan de ellos Me quito el centurón Me gusta la mierda Ay me quedo enterrada Como una bobia Ay me siento renciano Me cuento un renciano Joder ya saben porque tienen lente Estamos perdidas en el peito Mi zapatillas cerrado, cerrado mi zapatillas Mi zapatillas Ay superman, superman Ay superman, superman Ay superman por dentro Ay, soy libre A la mierda Ay, soy libre Ay, soy libre Ay, soy libero Ay que Iberra Ay superman Ayин, soy llena de mi tramite Ay carajo, oye porque no bajamos con otro teléfono Hola hijo de puta Hola Cierro, cierro, cierro Que rico Osea, para eso pago 50 soles Faltate respeto Ha evitado lo que has escrito Y se supone que acá vamos a bajar a conocer la cordillera Vamos a conocer la cordillera De acá se ve Lima Ah no pero bajamos un rato Vamos a bajar Que dice acá que en ingles no entiendo ingles Ah que le vas a dar mas plata Ah esta es la mierda Au con chatu Son los gachos Los gachos con chatu Ahi donde estamos Rafael no me encuentro Rafael donde estoy Ay mire un cohete Algo así en el tamaño de un pichulito Y entra directamente Afuera de la atmósfera Mira en realidad si nos vemos Cada vez que estamos aquí Yiii Así Y estos somos nosotros Si Una lacra de mierda Señores y señores No sabemos Este es el estamos perdidos mas grande de la historia Uno Y dos Tres Estamos perdidos No te caigas pues No de mierda Otra vez, otra vez Tiene que ser panorámico Con jugo de mierda Vaya te tienes que ir No te caigas Me voy a caer No te vas a caer si sea bajito No mas No pero no te vayas Vaya Vaya Pendejo Te vas en diagonal Ya Ya ven para acá cerrarle Espere si voy a ese carro Pero te estas perdido Ay entonces pa allá Acá esta bien Acá esta bien ya Señores y señores Prepárense Prepárense para las mas perdidas de la historia Estamos perdidos mas grandes de la historia Y a la vuelta de tres Uno Dos Tres Estamos Quiero leche Dada 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 Justo Justo yo guapa guapa estaba bloggeando Aquí enviame un saludo para Ca Es el hermano esta buena Mi cuñado es mi compadre Jejeje Hola Un saludo Un saludo para ti te concha Oye la tuya Te robaste tu plata Te robaste tu plata Ah, te crees pendeja, no coche, no te voy a vender ni mierda, me han dicho que me han robado mi placa Un saludo para ti, Ángela, si vienen las huevadas Saluda, saluda, estoy bien, estoy bien, estoy bien cagado acá con tu hermano, que está que me caga Ya que me caga el viaje, ¿ah? Mi celular lo tengo guardado, imbécil Un saludo, venga Un saludo para ti, Ángela, si vienen las huevadas Ya, pero te estoy mandando un saludo acá Que mi hermano se grabe y me manda saludos, pues Ya, me va a grabar, me va a grabar Por la buena mañana Hoy te veo porque el gobierno estaba caga Con todo el mundo, estoy yo, al lado de Jesucristo, dando Puta, ya, Rafaela quiere que le tomen su foto, ¿no? Pasa pido, ¿no? Ya quiere que le tomen tu foto, ¿no? Subimos todo y lo dejamos ¿Ah? Nos subimos y lo dejamos Hay, 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 hay Hay que dejarlo, hay que dejarlo A ver Rafa, te quedas, ¿no? Chao, jale perro Rafael está perdido No, ahí está Rafaela, ya lo perdía Ya lo perdía Puta, está bien como buscar un hilo en el pasar huevo Ahí está, ahí está Este es muy buen caga este Hoy estamos, sin la mierda no te da vergüenza Vamos Hay que dejar esa mierda por la huevo Perdida Ahora sí, Rafael, efectivamente está perdida Ahí está, ahí viene el Leatherman Oye, Rafael, tómame mis fotos para el conchetumar Bueno, yo toda mi vida me he preguntado ¿Qué me he preguntado? Una pregunta Señor, ¿por qué guardan libros? Llego a compañía a salvarlo porque estamos perdidas Bueno, estamos haciendo una entrevista acá para AdWidthesNews Yo te conozco, yo te conozco así Acá estamos con Opa, ¿dónde está el conchetumar? Vamos a hacer la cámara en acción A ver como el bejado se toma su foto Arme está Dale, uno, dos Estoy copiado Acuéntate, cuenta, cuenta Parecido imbécil, van a ver la foto Me saqué una fotazo con chatumadre Fotón, fotón, fotón Lo voy a sacar ya, grabame ahí Así sale en la foto, o sea A veces hay que parecer imbécil Para que se hagan las cosas bien Atentamente he venjado eso ¡Apágame esa mierda! ¡Apágame esa mierda! Te lo metes, te lo metes Ya está Ricky Estamos preparadas a lo que tengas que hacer hoy, cagado A ver si nos hacen gritar ¡Ja, ja! Llega mucha huevada, eh, compadre Esto es solamente para vlogar, no quiere decir que somos tan cabros O sea, porque en realidad no gritamos, ¿verdad? No, no gritamos nosotros Todo es falso Todo es falso, la televisión Todo es falso, o sea, no gritamos en realidad Y lo que crees de nosotros, todo es falso Todo es falso Todo es un guion armado, ni siquiera somos amigos No ¿Qué? Bueno, en este momento vamos a surfear ¡Vamos a surfear! ¿Quién dijo que solamente se surfea en el arena? ¡En el agua! Y así como hay tiburones, acá también hay... Gárgolas Y ahora el señor Giorgiano nos va a grabar Vamos a bajarnos de una manera ¡Di, di, di, di mi nombre! ¡Di, di, di, di! ¿Cómo te llama? A ver, adivina Gianfranco, aquí tienes la bola más grande del país ¿Por qué, chau? Porque ya estás en el piso Ya no te va a pasar nada Y si estás parado Te puedes romper la clavícula, el brazo Y eso ya... De tu vuelta Sí, va a salir la plata Yo no me responsabilizo por nada Te reto ¡Ya has parado! Mira, está bien huevón ¡Otra vez! ¡Para que no digan que soy cabrón, hijo de puta! ¡Ya, ya! ¡Ya está allá! ¡Ya, espera! Dice... ¡Una! Hija ¡Hija ¡Pira! Hija ¡Abaja el carro, pe! ¡Súbete! ¡Lo que les da! ¡Tres! ¡Tos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Hija, chau! Otra vez, chao ¡Aaahhh! ¡Estas bien huevado, ¿no? ¡Aaah! ¡Listo mi capital! Jajajajaja ¿Estáis listo? ¿Qué tal le dices? ¡Estás la hueva! ¡Hola muchachos! ¡Hola, muchachos! Bueno muchachos, llegamos a las cataratas del Niágara De Ica, acá viene toda la gente a tomarse las fotitos Todas las mariconadas Miren acá, con palmeras Todos los lugares parecen Miami, ¿sí o no? Se pagan orgánicos y no orgánicos Qué lindo se ven las huevadas verdes No es de marihuana, miren Este lado oscuro, la van a ver Más o menos acá te das cuenta del pedazo de mierda que formas en el mundo Mira, este es tú Y todo eso es el mundo Hijo de perra, la concha de tu madre Concha de tu madre, es para concha, me escupo Malpario, hijo de puta, ya ni te me acerques Siento que es un reloj de arena esta huevada Y la arena no acaba de salir Imbécil eres eso No, si saben que veo cortes, no es que haga magia Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Eras amado cuando te amé Ahí vienen los animalitos, así como de cenicienta Está bien, está bien, está bien Con corazón, con corazón Pero ha pasado tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puede marchar Y continuamos Si hubieras amado cuando te amé Sería de mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Dale Ahora te puede marchar Terremierda Ahí está Luis Miguel Ahí está Luis Miguel, ahí está Ahí está la foto Ahora te puede marchar Es la de Maco Jackson, güey No me la sé Es la de Maco Jackson Aquí hay que tonos perros Ojalá No se que es être traco No me la hagas Eso hay que voltar con el bebé No cuelga de la noche Como cuelga de la playa 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 Ech radio No digas que no Sube Yo le decía a mi cabrón a que La mochiquita no es tope Pero ya, entonces que está sacando uno como huevón Pones una historia Y ya está toda la delincuencia Ahí esperando a que uno salga Oye Oye, cagada Nos hacen las 10 Ahí está, muy bien Vamos acercándonos a las cagadas Uy, mira, no se enfoca, espérate Ya está Puta, qué guapo que soy Hola, can Allá, mierda Canfron le vine Canfron le vine, ¿qué significa esa huevón? Lo orgánico, lo inorganico ¿Por dónde comenzamos con la foto? ¿Tú también miras? ¿Tú también miras? ¿Cómo jodas? ¿Tú miras? ¿Tú me ves? ¿Tú miras? 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 Es igualito el tío Oye 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 Jack, Jack, querido nene Me acabas, me la hago Me da la mierda Qué rico, carajo No me han dejado comer Pero ya, huevo Salió la pena ¿Qué van a separar? Los orgánicos Los orgánicos Para que no sea finta mierda ¡Hala! No comes a la noche No comes a la playa No comes a la lluvia Estamos perdidas No comes a la lluvia Con eco estupidad ¿Sabes qué es este burro? Estamos perdidos Perdidos Es ilegal Señor Señor Rafael es ilegal No puede viajar solo No busques más Disculpa